¿Qué es la Oficina Regional para América del Sur de UICN? Desde la Oficina Regional para América del Sur de UICN venimos trabajando en la implementación de diferentes proyectos en distintas líneas temáticas con las instituciones miembros de UICN y con otros socios implementadores en distintas regiones y ya tenemos interesantes resultados de muchos de esos proyectos entonces la propuesta desde la Oficina Regional de América del Sur es compartir con la Comunidad Global de Conservación varios de estos resultados de los proyectos hemos priorizado cuatro streams o líneas temáticas que el Congreso maneja, de las ocho que maneja estamos llevando ponencias que se hicieron las postulaciones a través de un proceso bastante competitivo se presentaron más de 1.800 resúmenes y bueno, afortunadamente las ocho propuestas que la región mandó han sido aceptadas en el stream o línea temática 1 que tiene que ver con el alcance de objetivos globales de conservación en el stream 2 que es sobre respuestas al cambio climático en el stream 5 que tiene que ver con desafíos para el desarrollo y el stream 7 que tiene que ver con pueblos indígenas y conocimiento tradicional además tenemos un espacio en un evento paralelo que ya está asegurado en donde presentaremos el título del evento se va a llamar áreas protegidas de América del Sur soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos del cambio global a modo de ejemplo uno de los temas que estamos llevando son resultados del proyecto Amazonía Más Allá de las Fronteras lecciones aprendidas en áreas protegidas este proyecto lo estamos implementando desde la oficina regional con el apoyo de la Fundación MUR y estamos llevando algunos de los resultados que tienen que ver con lecciones aprendidas en adaptación y mitigación al cambio climático en áreas protegidas amazónicas con algunos estudios de caso en donde mostraremos como los pueblos indígenas en la línea temática 7 como los pueblos indígenas están sumando esfuerzos y colaborando para hacer comanejo gestión compartida en distintos casos de áreas protegidas amazónicas y también cómo se está alcanzando la meta 11 de Aichi que tiene que ver con la superficie protegida bajo esquemas de protección a áreas protegidas en los distintos países la efectividad de manejo y la representatividad de las regiones protegidas dentro de cada país entonces un poco un análisis de qué está pasando con la meta 11 de Aichi en la Amazonía afortunadamente en el marco de este proyecto Amazonía podremos apoyar la participación de 20 representantes de los distintos casos de estudio que hemos identificado como prioritarios para que puedan participar y representar a Sudamérica y específicamente al bioma amazónico en el Congreso Mundial de Parques y contar un poco esto que estamos aprendiendo en el marco del proyecto de cuánto hemos avanzado en la gestión de áreas protegidas desde el V Congreso Mundial de Parques en Durban, Sudáfrica hasta la fecha en el VI Congreso Mundial en Sidney así que bueno estamos muy contentos trabajando duro y emocionados de poder participar en el Congreso y de llevar todos los avances de la región que son muchos es mucho lo que se ha hecho en América del Sur y estamos reflexionando desde la oficina regional sobre lo que hemos aprendido y que es lo más relevante para compartir con la comunidad global de conservación y de la región y de la región Gracias por ver el video.